Música Hola mis amigos, como están acá los míos nuevamente para ver este tema tan interesante que es el tema de aquellos escuadrones de ataque especial como se llamaban formalmente pero que a nivel mundial han sido reconocidos como los kamikazas ¿Cómo lograr un país sacrificar a sus jóvenes y que voluntariamente fueran en masa a practicar una inmolación? ¿Cómo Japón pudo llegar a este extremo? ¿Cómo esos mocosos jóvenes pudieron hacerlo? en muchos casos que incluso eran casados algunos con hijos recién nacidos pero sin embargo a la hora del sacrificio estaban ahí presentes hay una carta muy famosa de una esposa recién casada que le dice a su marido cuando ya él iba a partir como casi le dijo anda ve y haz bien lo que tienes que hacer que difícil ¿no? desde una óptica europea o judeocristiana de repente es un poco difícil entenderlo pero aquí vamos a tratar de entenderlo desde la propia óptica japonesa haciendo una recena histórica sobre todo para poder llegar a entender cómo se pudo llegar a esa situación en la década de los 40 ojo estamos hablando de la década de los 40 no de la actualidad hay que ubicarnos en el espacio y en el tiempo histórico de aquel acto para llegar a entenderlo pero empecemos haciéndote una pregunta a ti a ti que me estás viendo ¿serías capaz de hacer esto? ¿de dónde viene el término kamikaze? por eso nos tenemos que remontar en la historia de Japón a 1274 era la época en que Kublai Khan, el nieto de Gengis Khan venía conquistando casi toda Europa estaba en plena conquista de China cuando decidió mandar 20.000 soldados mongoles entre otros a invadir Japón las tropas mongoles cruzaron, cruzaron el mar comenzó el enfrentamiento y de repente se apareció unos huracanes unos tornados que terminaron muriendo toda la flota esto les vino en una debacle los japoneses tomaron como prisioneros a los soldados de Kublai Khan que en aquella época trataban de invadir muy bien, Kublai Khan terminada la guerra con China dijo, ahora sí llegó el momento de invadir Japón volteó y se fue nuevamente frente al mar de Japón colocó sus tropas 100.000 soldados en esta época los samuráis de aquella época con la justa llegaban con grandes esfuerzos a 40.000 entonces la situación de Japón era realmente complicada la veía mal la invasión por primera vez en la historia de Japón era inminente porque Japón tenía la suerte de ser una isla no tiene el problema de los países de repente latinoamericanos europeos de tener fronteras entonces era una isla que la verdad en aquella época de repente no llamaba la atención pero Kublai Khan decidió invadirla en esta oportunidad realizó su pretendida invasión en una época que no era de tornados colocó sus tropas comenzó a cruzar la frontera y de repente inesperadamente en una época que no era de tornados se aparecieron los tornados los vientos hundieron la flota fue una desgracia la mayoría de sus soldados murieron ahogados y se impidió la conquista de Japón aquella primera oportunidad en que Japón podía haber sido conquistada los japoneses aducieron que esto se debía a los kamikazes kami significa dios kase significa viento es decir los dioses de los vientos hallar la invasión inminente de Japón un elemento que debemos tener en cuenta después de haber entendido por qué se llamaba kamikaze o el origen de la palabra kamikaze es el periodo sapoco ¿qué es el periodo sapoco? el Japón había logrado reunificarse con tres grandes hombres en primer lugar estaba Oda Nobunaga en segundo lugar Toyotomi Hideochi y en tercer lugar Eiasu Tokugawa y Eiasu Tokugawa logró ponerse como el mayor gobernante como el Shogun o el Damion principal de todo Japón en 1612 en 1614 decidió que Japón la isla principal de Japón no tuviera contacto con los extranjeros es decir la población en general no podía tener contacto con los extranjeros o con los bárbaros como le decían en aquella época pero eso no significó que Tokugawa y su gente no tuviera contacto con el mundo permitieron en algunas islas que se hiciese intercambio comercial es decir se prohibió a toda la población japonesa tener contacto con los extranjeros pero los gobernantes o el Damion principal si podía estar informado de los avances tecnológicos y sobre la situación del mundo entero que venía sucediendo en el mundo pero Japón estaría aislado Japón estaría aproximadamente alrededor de 250 años aislado del mundo y viviendo una época de paz no había enfrentamiento como ustedes saben siempre las guerras terminan debilitando las instituciones permitiendo la corrupción permitiendo una serie de cosas que durante 250 años Japón en su periodo Sakoku es decir de aislamiento del mundo la población en general estaba aislada del mundo podían crearse pues ciertas costumbres ciertos rituales ciertas ceremonias que mantenían la la digamos la esencia natural del pueblo japonés es decir por todas las cosas que Japón creía que eran lo mejor para el mundo no se veían ni contagiadas ni infectadas ni mezcladas con costumbres foráneas por eso de repente Japón en la actualidad es distinto a los otros países del mundo porque fue tal vez el único país que por la suerte de ser una isla logró mantenerse aislada del mundo durante 250 años hasta que el el general Perris el general Matthew Perris obligó a Japón a abrir nuevamente sus fronteras eso ya sería mucho tiempo después después de cerca de 250 años por eso Japón en alguna medida es tan diferente a los países es completamente distinto a lo que sucedió en China por ejemplo cuando fueron invadidos obligados al uso del opio y una serie de cosas o lo que sucedió en América Latina con los imperios azteca y con el imperio inca que se vieron obligados a misturarse o a veces hasta desaparecer o erradicar por ejemplo como fue el caso de los indios en Estados Unidos o en Canadá los esquimales que tuvieron que reducir a esas poblaciones no Japón pudo mantener su cultura que ya ha sido muy avanzada y que lograron desarrollar algunas cosas por ejemplo como la higiene eso es lo que los hace a ellos mejor y miren 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 aquí miren esa es la enseñanza para nuestra vida alrededor del 1612 que comenzaron a tratar o un poco antes que comenzaron a tratar con los shogunes o los emperadores de Japón se bañan muy de vez en cuando los japoneses ya tenían la costumbre de bañarse diariamente los japoneses respetan mucho las normas por ejemplo que también es otra de las formas que se deben a este periodo en que estuvieron aislados del mundo y que se pudieron mantener en paz desarrollando el país otro aspecto muy pero muy interesante que debemos ver para entender este este desenvolvimiento de los kamikazes es en cuanto los samuráis los samuráis vamos a explicarlo rápidamente comenzaron a aparecer como tales como luchadores en el siglo X con la aparición del emperador hasta el siglo XII los emperadores tenían cierta fuerza pero después fueron yéndose debilitando y cada uno de los terratenientes digamos los damyop de aquella época de acuerdo a su zona geográfica iban creando sus propios ejércitos estos propios ejércitos pues tenían necesitaban de luchadores con mucha experiencia que eran los denominados samuráis cada uno de estos grupos de acuerdo a la zona geográfica donde se encontraban iban desarrollando algún tipo de técnica eran muy se capacitaban mucho en el uso del sable el arco y la flecha inicialmente iban a caballo y después ya desarrollaban la lucha cuerpo a cuerpo el jitsu y una serie de formas de defenderse en caso de perder la espada o que la espada se les rompiera o que no tuvieran con que defenderse finalmente se capacitaran incluso para pelear en el cuerpo a cuerpo muy bien pero lo interesante de esta técnica o esta costumbre japonesa frente a la guerra fue principalmente el código ellos tenían un código llamado el código buchido este código buchido tenía siete 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 palabras principales las cuales la desarrollaban iban creando la calidad del honor por encima de la misma valoración de la propia vida es decir ellos el honor era un elemento importantísimo para ellos a tal punto que por un deshonor para poder limpiar su imagen y todo tenían que practicar el harakiri estaban capacitados y preparados para no tener miedo es decir no tenían esa costumbre de repente de tratar de preservar su vida porque para ellos un samurái era un hombre que estaba constantemente y en cualquier momento dispuesto a morir dentro de la escala de la escala de la escala social pues eran el rubro más alto de la zona baja hubieron casos muy connotados de samuráis que llegaron a muchos como uno por ejemplo es Toyotomi Hideoshi y el otro es Eiasu Tokugawa muy bien a partir del siglo XII entonces comienza el periodo de los samuráis y sobre todo como digo su código el código del guerrero el código Buchido les desarrollaba a ellos una mentalidad de guerra distinta a lo convencional es cierto que uno sabía de repente que tenía que luchar pero ellos iban con un desprendimiento total con respecto a su propia vida muchas veces incluso se llegaban a practicar el harakiri o que era inmolarse para limpiar su honor hay un caso muy famoso de un profesor de un profesor de Oda Nobunaga que él siendo joven se revelaba un poco a las tradiciones y las costumbres que en una oportunidad de una ceremonia grande que había este Shogun se presentó con ropa de calle como que nada le interesaba no se presentó a la altura a la altura del evento el profesor su profesor principal al cual él quería mucho vio todo y fue y se practicó el harakiri eso lo remeció Donogunaga cuando vino a decirle que tu profesor se ha matado pero ¿por qué? porque precisamente él como profesor está deshonrando las costumbres y las tradiciones y ha tratado de limpiar eso con su propia sangre ese hecho le significó un tremendo cambio al primer unificador de Japón pero bueno en cuanto en cuanto al tema del código buchido vamos a ver los dos primeros puntos para no alargarlo mucho esta presentación previa pero es bueno tener en cuenta que el código buchido el código de los guerreros de los samuráis fue algo que se tuvo muy muy presente en la segunda guerra mundial y veamos estos dos estos dos primeros capítulos que quiero que los vean y cada uno de ustedes lo va a poder analizar para sacar sus propias conclusiones la enorme diferencia que había entre la caballería europea digamos y los samuráis es que precisamente la caballería europea la había como una misión divina como algo soñado algo idealista por el contrario los samuráis eran muy muy prácticos sabían que en lo que se metían se salía mayoritariamente muertos en la mayor cantidad de oportunidades salían muertos los samuráis sabían que entran para salir muertos y sentían incluso cierto desprecio por la vida en el sentido de que no eran capaces de recurrir a actitudes cobardes o de temor no y no solo en los hombres sino en las mujeres también de los gobernantes y las mujeres samuráis entre comillas muchas veces se practican ellas mismas el suicidio se auto inmolaban con el harakiri cuando por ejemplo sus castillos estaban siendo invadidos o ellas podían ser caer presas del enemigo entonces para evitar mancillar pues el honor del chobún o del daño o de la persona principal y mancillarse ellas mismas muchas veces preferían practicar el suicidio el suicidio no era no era novedad no era un tema de repente como se ve en las sociedades judío cristianas en el sentido de que es algo negativo no 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 en el caso de los samuráis en el caso de los soldados japoneses eran como que en cualquier momento podía suceder y tenía que suceder pero bueno un tercer tema rapidito lo vamos a ver es el tema también de la religión el tema de la religión es muy distinto porque si bien es cierto en la primera parte hemos visto que el sakoku el aislamiento de Japón permitió crear sus propias costumbres tradiciones mantenerlas y desarrollarlas incluso perfeccionarlas como es el caso de en segundo lugar de los los samuráis el tema religioso también influye mucho influye influye mucho sobre todo más que el confucianismo que lo trajeron los chinos es la otra famosa religión que es el el chintoísmo el chintoísmo es una religión propia de Japón en la cual se coloca como la máxima divinidad en la tierra al emperador es decir el emperador es el centro de toda de toda esta religión es el ídolo máximo al que hay que adorar venerar y tener siempre presente ¿no? por eso se crea se crea tanta mística en torno al emperador que a pesar de no tener a veces la fuerza política o militar sin embargo era la persona más idolatrada los chintoístas muchos creen en la reverencia a los muertos aquellos que ya que ya pasaron una otra vida hay una tremenda relación con los con los difuntos incluso llevan unas especies de de como llamarlas de unos muebles donde llevan la foto de los difuntos donde se les prende incienso siempre se les tiene presente ¿no? y la figura como digo del emperador nos va a servir para entender el porqué también de la desesperación y de la desesperación de la la tropa japonés y porqué los los kamikasis llegaron a esto tenganlo presente en actualmente en acerca al palacio imperial en Tokio hay un templo que en donde se venera Yasukuni se llama el templo donde se venera a todos aquellos que de una u otra manera dieron su vida por por Japón ¿no? ahí se venera a todos a lo largo de la historia todos aquellos que de una u otra manera han muerto por la guerra el emperador incluso iba antiguamente iba dos veces al año es decir era un templo que para los japoneses en general era como que la divinidad podía ir a verlos a todos aquellos que de una u otra manera hayan sacrificado su vida por el Japón ¿no? ese templo queda como digo cerca al palacio imperial y antiguamente el emperador lo vista desde que hubieron denuncias por mantener en el templo idolatrando o venerando algunos militares acusados de crímenes de guerra el emperador dejó de visitarlo pero todavía ahí sigue y vamos a hacer una próxima visita vamos a sacar un video de esto pero bueno esto es todo lo previo digamos históricamente lo previo a la situación de los kamikazes ¿no? lo previo después vamos a entrar a analizar el por qué Japón entró a la guerra por qué entró Japón a la guerra y cómo poco a poco se fue forjando la idea de estos escuadrones de ataque especial o más conocidos como kamikazes para eso vamos a tener que hacer un segundo video porque la verdad que este primer video explicando detalladamente para poder llegar a entenderlo nos ha resultado un poquito largo lo veremos en el próximo video no te lo pierdas y ya sabes si te gustó suscríbete para que apenas sale la segunda parte te podemos avisar dale a la campanita y si puedes dale un like muchas gracias la campanita a la朝 a las 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 ¡Gracias!